Para las directivas del plantel educativo Escuela Normal Superior, el control del manejo de las bicicletas en este deporte ha sido reiterativo en la institución, pero manifiestan que se ha convertido en una moda que puede llegar a la muerte, como en este caso presentado. En este momento, con el profesor de Educación Física, él está generando los procesos relacionados con el tema de los deportes. Sin embargo, hemos hecho recomendaciones sobre la situación del uso de las ciclas y la manera como están manejando las ciclas. Se le ha hecho la recomendación a los estudiantes, pero muchos de ellos, en su manera de ser, por ser jóvenes, básicamente consideran que pueden hacer todo lo que ellos quieran. A veces nos volvemos egoístas y no consideramos a nuestros padres de familia. La Normal quiere, de manera muy especial, enviarle un saludo a los padres de familia. Sentimos el dolor, nuestra escuela también está de luto, igual que ellos están allí. Expresamos a toda la comunidad educativa, a toda la comunidad de Río de Oro, este pensar por el fallecimiento de Carlos. Las directivas también invitan a las autoridades del municipio a realizar un mayor control a los jóvenes de esta localidad, para que no se presente nuevamente un caso similar como el de este joven estudiante.